Estoy preocupado. Pasaron muchas cosas. Todos estamos aquí, celebrando, pero Ilias sigue ausente. Bueno, no podemos culparlo, hermano. Entiendo lo que estás sintiendo. Bueno, lo siento con todos, pero así lo trató muy mal durante la ausencia de Memo. No podemos culparla. Después de todo, fue Ilias quien nos impuso a Helín. Sí. No dejemos solo a Ilias, hermano. Él iba a ser una locura, pero no pudo. Por Semsit. Él no debería meterse en todo. Salihá, vuelves a empezar a hablar sin sentido. No sabes lo que dices cuando estás molesta. ¿Qué debía hacer? ¿Sería mejor si mataba a Helín? Detuvo a Ilias y también le salvó la vida. Le entregó la mujer a la policía militar. Por Dios santo. Tajir, yo ahora estoy sospechando, hermano. Vamos a ver cómo está. Estoy de malas con Ilias. Mejor me quedo. De acuerdo. Jim, vamos. Así es. Ilias, ¿dónde ha estado? Deberíamos ir a buscarlo. No lo sé. Tampoco me dijo dónde estaba. Así es. ¿Dónde queda tu nueva casa? Ajá, mira. Sería genial. Si estuviera ahí porque está muy cerca. Cuando salgan, vayan a la izquierda. Espera, ¿cómo era? Jem. Mira. Viejo, Ilias está aquí. Durmiendo. ¿Qué pasó? Ilias. 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 ¡Despierta! Ilias. Ilias. ¿Por qué no despierta? Oh, oh. Estamos perdidos. Ilias. Ilias. Vamos, despierta. Ay, ya despertó. No. ¿Por qué demonios compré una casa con jardín? Desde afuera puede verse el interior. Hola, hermano. Hermano, ¿dónde has estado? ¿Por qué no vienes el cumpleaños de tu hijo? Hoy no es el cumpleaños de mi hijo, Jen. Además, no hay nada que celebrar hasta que condenen a Jelín. Mi hijo pasó su primer cumpleaños conmigo, en manos de un extraño. Para rematar, fue la culpa del estúpido padre. ¿Qué celebración hay? Hermano, ¿hay más cervezas? Las hay. Cariño, ya vinimos a su nueva casa. Ilias está aquí, pero la situación es un poco extraña. Es mejor que nos quedemos, ¿de acuerdo? Está bien. Gracias por todo. De nada, Sibel, no lo mencione. Saludos a Narmin. Se los daré. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Así es. Fue una hermosa noche. Muchas gracias. Me alegra que todo se terminara. Gracias, Una. Adiós. Así es. Felicitaciones por tu nueva casa. Dale a Ilias felicitaciones de mi parte. Se lo diré. Y lamento que no pudiera venir por el cansancio. Pero le daré tu felicitación. Gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós. Buenas noches. Semcit. Debes estar cansada. Descansa, ¿sí? Gracias. Gracias. Semcit, muchas gracias por todo. Sé que no puedo agradecerte lo suficiente, pero si no fuera por ti, Ilias podría estar en prisión en este momento. Olvídalo. No fue gran cosa. Estás cansada. Mejor ve a dormir, ¿de acuerdo? Vamos. De acuerdo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Buenas noches. Buenas noches. No, esto no servirá. Me pregunto cómo estará mi hermano. Vamos. Sí, ¿Omer? ¿Dónde estás? Bien, ¿mi hermano está contigo? De acuerdo. Vamos en camino. Deberíamos ver la casa. Ay, vamos. Lo quiero demasiado. No me digan que no. Quiero que sean las primeras en ver la casa. Por favor, Mariamja, Gunnar, vamos. Niña, esta noche no. Iremos mañana. Así es. Mariamja, tiene razón. Estás muy cansada. Ve a dormir. Espera un momento. ¿Tomaste tu medicina? Claro. Claro que sí. Ya dormí todo el día. Además, hoy es mi día feliz. Vengan. Es un gran deseo. Vamos. Además, también tengo derecho a divertirme. Salihá, ¿qué haces? No conoces a Asies. Si ya se decidió, iremos. Me estoy alistando. Iremos. Vamos. Yo paso. Estoy muy cansada. Yo también. De todas formas, Memo está dormido. Iré a acostarme junto a él. Tú haz lo que quieras. Agua fiestas. Bien, no vengan. Entonces le diré a Buket. ¡Buket! ¡Buket! Hermano, nos preocupamos mucho por ti. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no viniste? No hay nada de malo. Estoy bien. No me aburras. Vamos. ¿Por qué no se van? Déjenme solo. Vamos. No por mucho, hermano. Nosotros no iremos a ningún lugar. ¿No podemos dejarte aquí así? Hermano, ¿acaso pasó algo entre tú e Ilias? Está bien, está bien. No pregunté. Esta también se acabó. Se acabaron todas las cervezas que quedaban, ¿cierto? Bien hecho. Ni siquiera en mi casa puedo descansar. De todas formas, ustedes quédense. Tengo sueño. Voy a dormir. El equipo está completo. ¡Oh! ¿Estás haciendo una fiesta, Ilias? Y además, sin mí. Bienvenidas. Hola. Así es una fiesta sin nosotras, pero tenemos los ojos de un halcón. No, no es una fiesta. Solo vinieron a visitarme. Mira, te trajimos té y galletas. También está el pastel. ¿No has visto la casa, cierto? Vamos, déjame mostrártela, Sibel. ¿Recorriste la casa? No, acabamos de llegar. Acompáñanos. De acuerdo.